Hola, mi nombre es Rafaela González, soy del Quinto Básico y hoy les vengo a hablar de la comida saludable. Por favor, vengan a acompañarme a ver la nota. Es importante saber qué elegir a la hora de comer. Todo lo que comamos nos afecta, de forma positiva o negativa. La idea es que comamos algo nutritivo, como frutas, verduras, cereales, canes bajas en grasa, entre otros. Que podamos formar buenos hábitos alimenticios, además de hacer actividad física para estar saludables. La cantidad de calorías que consumimos los niños también es importante, por eso vamos a revisar los siguientes datos. Los niños y niñas de 2 a 3 años de edad deben consumir entre 1.000 y 1.400 calorías diarias. Las niñas de 4 a 8 años entre 1.200 y 1.800 calorías al día y los niños entre 1.400 y 2.000. Las niñas de 9 años a 13 años, 1.600 a 2.200 calorías al día, mientras que los hombres 1.800 a 2.600. Desde los 14 años a los 18 años, las mujeres requieren entre 1.800 y 2.400 y los hombres 2.200 y 3.200 calorías. La alimentación que tengamos el día de hoy determina no solo nuestro presente, sino que también puede ayudar a evitar el desarrollo de enfermedades cuando seamos adultos. Yo soy Rafaela González, del Quinto Básico. Espero que les haya gustado esta nota de hoy. Por favor, piensen dos veces antes de comer algo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.